El maratón más antiguo de México, el Maratón Gobernador, tendrá un cambio de nombre y pasará a ser conocido como el Maratón Baja California, informó el próximo director del INDBC, David González. Bueno, de que va a ser de bajo costo, va a ser siempre, porque es un maratón que es para el pueblo. Pero además de eso, ya no se va a llamar Gobernador. Es una nueva noticia. Ahora se va a llamar Baja California. Porque el señor Gobernador dice, pues ¿por qué tiene que llamarse Gobernador? Debe de ser de Baja California, porque todo el pueblo debe de utilizarlo y aprovecharlo y todo eso. Y por supuesto que eso nos da mucho gusto, porque como él dice, yo voy a estar ahí presente. Esta competencia será la primera gran prueba de la administración de González, la cual entra al cargo el próximo 1 de noviembre, ya que la carrera se celebra a principios de diciembre. Entonces, el Maratón Baja California va a ser un maratón para toda la gente que pueda participar. Ya hemos trabajado mucho con Saúl Castro, el director actual, para ver esos detalles y ya estamos trabajando sobre ello. Esperamos que sea un maratón de, pues como siempre ha sido muy bueno y buscar a ver qué otras alternativas tenemos para hacerlo mejor todavía. Por último, González dijo que buscarán que la carrera siga siendo de bajo costo y accesible, a diferencia de otras partes de la República en donde llegan a costar hasta 600 pesos, para que más personas puedan participar y activarse físicamente. Lo importante es que la gente haga deporte. O sea, el deporte tiene que hacerse con todo mundo, porque te alarga la vida, te quita no nomás lo que tú decías de la drogadicción, que es lo que todo el tiempo comentamos todo mundo, pero te quita hipertensión, te quita infartos, te quita mil cosas. Lo primero que vas cuando estás enfermo de algo con un doctor, haz ejercicio. Es lo primerito que te dice. ¿Por qué? Porque el ejercicio tiene que ser mundial.